Es un inútil, el señor presidente del gobierno es un inútil, este gobierno son una panda de inútiles y desgraciadamente se van a cargar otra institución más del Estado, o se han cargado ya otra institución más del Estado, que es el Centro Nacional de Inteligencia. Yo lo único que creo es que llegados a este punto lo que tiene que hacer el señor Bolaños es dimitir, pero bueno, como eso no va a ocurrir porque es una persona que no tiene vergüenza ni la ha conocido, por muy mal que gestione aquí de la potrona del asiento y del sueldecito y de la paguita no se levanta nadie ni asume responsabilidades, pues no ocurrirá. Desgraciadamente este es capaz seguramente de mentir en sede judicial, pero si es cierto que es que yo, llegados a este punto, como bien decís, ¿qué más da? Si aquí lo grave es que se puede espiar al presidente del gobierno, que es el presidente de todos, si aquí nadie haga nada, nadie tenga una responsabilidad, nadie diga nada, pero bueno, ¿pero qué clase de país es este? Pero bueno, esto de verdad, o sea, pero es que además aquí se sospecha de Marruecos, vamos a poner el nombre encima de la mesa si no pasa nada, vamos, Marruecos con su gran tecnología y sofisticación a la hora del tema tecnológico, es cierto que están apoyados y han ayudado por los Estados Unidos. No se ría usted de la tecnología que tiene Marruecos, es cierto que están ayudados, Acaba de comprar los aviones de caza muy superiores a los españoles, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, pero se supone que España, que está integrada en la OTAN y que tiene una tecnología o debería tener una tecnología de contraespionaje y de espionaje mucho más avanzada que la de Marruecos, o es que nos está dando alguien la vuelta por detrás. Entonces, cuidado, porque es que esto tiene muchas derivadas y la derivada internacional creo que es importante y que queda claro lo mal y la posición tan patética que quedamos ante nuestros socios, entre ellos de la OTAN, que no van a poder confiar ni un secreto al presidente del gobierno. Hemos plantado el tema.